Esa es mi niña estudiosa. Hoy en el cuadro de honor. Mañana, secretaria general de la ONU. Los ancestros se pondrán orgullosos. Sonji, venerable antepasada, guardiana de los pandas rojos. Humildemente te agradecemos por protegernos y guiarnos. En especial a Mimi. Permite no seguir sirviéndote y honrándote a ti y a la comunidad. Siempre. ¿Lista? A la carga. ¡Chu! ¡Chu! ¡Muera! ¡Mátalos! ¡Chu! ¡Cuáyanse de aquí, Ocasán! ¡Hablaré con sus madres! Nuestra familia dirige uno de los templos más antiguos de Toronto y el más singular. En lugar de honrar a un dios, honramos a nuestros ancestros. Y no solo a los hombres, claro. Nuestra más venerable antepasada, Sonji, fue una erudita poeta y defensora de los animales. Dedicó su vida a cuidar a las criaturas del bosque. A los pandas rojos, en especial. A los que amaba por su pelo de fuego y su carácter travieso. Desde entonces, este noble panda ha bendecido a nuestra familia con buena fortuna y prosperidad. ¡Y los bendecirá con gusto! ¡Adiós! ¡Vuelva otro día! ¡Gracias por venir! ¡Dame cinco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hoy tu padre cocinó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por venir! Ah, debió hacerle caso a su madre y casarse con Lungy. ¡Exacto! Lungy es una doble cara. Solo lo utiliza para ganar el trono. Lo va a apuñalar en su noche de bodas. Perfectos. ¡Sí! ¡Ay, no inventé! ¿Quiénes son esos hip-hoperos? ¿Y por qué se llaman Paul Towns? Obviamente son cinco. No lo entiendo. A varias niñas de la escuela les gustan. ¿Hablas de Miriam? Esa niña es... La cena está lista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?